Buenas noches, mi nombre es Alexander Perdón Izquierdo, estudiante de Psicología de la UNAD. Me encuentro matriculado en el segundo semestre para dar continuidad al desarrollo de la tarea número uno de Pensamiento Lógico y Matemático. Debíamos escoger una letra, pues yo escogí la letra C. D, un sistema de transporte público es eficiente y una infraestructura segura para peatones S, la movilidad segura busca prevenir los siniestros viales T. Aquí nos podemos dar cuenta que hay dos proposiciones compuestas y la expresión simbólica sería R y S, si y solo si T. Bien, aquí encontramos un conector que es el conector I representado por la letra B y encontramos un condicional que está representado por una flecha que apunta hacia la derecha y hacia la izquierda. El lenguaje natural de la proposición sería, un sistema de transporte público es eficiente o una infraestructura es segura para peatones S, si y solo si la movilidad segura busca prevenir los siniestros viales. La conclusión es, la movilidad segura busca prevenir los siniestros viales. Representamos la disyunción R y S a través de la tabla de verdad. ¿Cómo realicé la tabla? Para realizar la tabla debemos emplear una fórmula, que en este caso es 2 elevado a la N, que sería 2 por 2 por 2, sería 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Así que utilicé 8 filas para realizar la tabla. Quiero aclarar un poco lo de la realización de las filas de la tabla. Hay que tener en cuenta de que el número de filas depende del número de preposiciones. En el caso de mi ejercicio hay 3 preposiciones, entonces se aplica la fórmula anteriormente mencionada, que es 2 elevado a la N. Como son 3 preposiciones, entonces se hace 2 elevado a la N, sería 2 elevado a la 3, que sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. En esta oportunidad son 8 filas, pero se colocan 9 debido a, digámoslo así, para colocar los títulos RST en este caso. El ejercicio, este ejercicio nos plantea una proposición compuesta que relaciona la eficiencia de un sistema de transporte público y la seguridad de una infraestructura para peatones, que en este caso sería la S, con la búsqueda de la movilidad segura para prevenir los siniestros viales, que sería la letra T. La preposición establece que R, S o T es verdadera si y solo si T es verdadera. La tabla de verdad indica la combinación de valores para las variables R, S y T. Por ejemplo, la primera fila indica que cuando R, S, T son verdaderas, entonces la proposición compuesta también es verdadera. La tabla va mostrando todas las posibles variables de combinaciones de verdad para los valores R, R, S y T y cómo esto afecta la proposición compuesta. En el caso de mi tabla, el resultado de la misma es una contingencia, ya que en algunas filas podemos encontrar valores falsos y en otras filas podemos encontrar valores verdaderos. Muchas gracias.